Franco de Vita que está en nuestro país Estuvimos con él hablando del disco De los shows que va a haber en el Luna Park Y por supuesto, algo más Así como pasó en el primera fila Y ahora envuelve el primera fila Todos quieren estar con vos Porque bueno, se sumaron muchos artistas Si, la verdad que le tengo que agradecer A muchos artistas de muchas partes Del mundo Yo defino este disco como una película Es como una película que dura casi dos horas Comienza con Canta, me termina con Sin Tanto Espacio En la cual hubo varios actores De Italia estuvo Gigi D'Alessio De España la India Martín y Vanessa Martín De Argentina estuvo Axel Porque quiero decirle que en este disco Le doy importancia a la música folclórica venezolana Que nunca había podido darle ese puesto en mis discos Si tuve la oportunidad de hacerlo en este disco Uno imagina que también vas a cantar Porque la gente los pide Si, no, no, por supuesto Esto es una mezcla del primero del uno y del dos No van a estar todas las canciones del uno Pero las más representativas si están Y están las más representativas del dos Además supongo que con las redes sociales También te deben pedir todo el tiempo Ahí está el acercamiento Si, pero ahí no le puedo hacer mucho caso Porque piden de todo Estaríamos horas en un lunapar cantando canciones Están dos días enteros sin parar Si, no, aunque nosotros cuando hicimos justamente Los primeras filas pedimos a los chicos y a las chicas Que nos ayudaran a través de las redes Que canciones para ellos eran importantes que estuvieran Y más o menos nos basamos Aunque coincidíamos muchas veces Pero había gente que me pedía cosas maravillosas Que bueno, que yo estoy orgulloso de haber escrito Pero que claro, que buscarle un espacio en un primera fila Era difícil Franco de Vita se presenta hoy y mañana en el Luna Park Todavía quedan localidades Así que vas al estadio y las adquirís allí